Y hasta ahora comenzaron el sábado alquiler del jugador. En lo personal, ¿cómo te sentiste? Tuviste la oportunidad de regresar a la titularidad. ¿Cómo te sentiste vos? Bien, bien contento. Según la mente está la decisión de haber perdido sobre la hora, pero son cosas de fútbol, así mejorarlo. ¿Cómo viste el arbitraje? Porque me dio la sensación que por momentos se dejó llevar por la multitud que era casi toda chilena. ¿Cómo lo viste vos desde el árbitro? No puede ser, ¿no? Por el exceso de malías que hubo para Perú y no igual para Chile, pero bueno. ¿Qué sensación te va?